Hola, soy José Santiago y soy el investigador principal de la Unidad Científica de Excelencia Física Teórica de la Universidad de Granada. La Unidad de Excelencia de Física Teórica está compuesta por miembros del Departamento de Física Teórica del Cosmos y todos somos miembros del CAFPE, el Centro Andaluz de Física de Partículas Elementales y a lo que nos dedicamos es a hacer física teórica, todos somos físicos teóricos y en particular nos dedicamos principalmente a la física de partículas, astropartículas, gravedad y cosmología. Lo que caracteriza a nuestra Unidad de Excelencia es la, obviamente, que defendemos y potenciamos la excelencia científica y quizás lo que más nos caracteriza sea la singularidad, la especialización. Nosotros somos un grupo muy cohesionado, muy especializado, muy singular en cuanto a física de partículas en Andalucía y en España. Somos fenomenólogos, nos dedicamos a describir lo que se observa en grandes experimentos de física de partículas como lo que hay en el LHC, el gran colisionador de adrones del CERN en Ginebra y otros experimentos, experimentos de sabor, experimentos de materia oscura. Entonces nosotros tenemos tanto participantes en esos experimentos de física de partículas como teóricos fenómenólogos que lo que hacen es interpretar los resultados experimentales y predecir que otras cosas se podrían observar en dichos experimentos de manera que lo que tenemos es un trabajo de mucha coordinación entre teóricos y experimentales. Yo creo que es esencial que la universidad siga desarrollando una política científica en cuanto a distinguir y seleccionar la investigación de calidad y de excelencia que se hace en esta universidad y potenciarla para que estos grupos de excelencia puedan marcar el camino de toda la investigación que se hace en esta universidad. Creo que es buena idea el singularizarlas y el apoyarlas y creo obviamente que debería seguir haciéndose, debería, esto es un programa que debería, que creo que está siendo, teniendo éxito y que debería potenciarse y mantenerse en el tiempo y potenciarse en el futuro. El impacto de nuestra investigación se refleja en la financiación que obtenemos. En los últimos cinco años hemos conseguido financiación de casi dos millones de euros, de los cuales aproximadamente la mitad es financiación del Plan Nacional y de la otra mitad pues dos quintas partes, un 30% es financiación europea y casi el 20% restante es financiación andaluza y universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!